Dona sangre, dona vida. Esta es una paciente ginecológica que está con una anemia extrema, por lo cual ella requiere sangre. Le solicitaron dos unidades de sangre para poder ayudar a mejorar todas las sintomatologías que la paciente necesita, como la falta de exclinación, el hecho de que ella se sienta muy mareada, no pueda mantenerse en pie. Entonces esto le proporciona al tiro una buena estabilidad y que se sienta mucho mejor. Dona sangre, dona vida. Para donar sangre, escríbenos al correo donasangre.calama.minsal.cl Reserva tu hora llamando al 552-599-712 o llamando al 552-599-714 Dona sangre, dona vida.